Venga, el día de hoy venimos potente y posible suceso que puedan pasar en la siguiente semana, así que comencemos A poca semana de estar para la finalización de la perrilla de my temporada 1, Mike ya anda dándonos spoiler sobre lo que irá pasando En este caso nos lanzó un boceto de una imagen donde vemos a Mike.exe atormentando a Mike con un título un tanto incónico que dice Si como Mike sonríe más, es una advertencia de que Mike.exe podría estar de regreso pero la incógnita es si será sobre el capítulo final de la perrería de Mike o la canción de sonríe más 2 Para los que no sepan ya hemos hecho un video sobre este tema así que aquí arribito tienes un link que hablamos sobre ello, ve a verlo Normalmente cuando lanzan imágenes así son de episodio de la perrería de Mike ya que tiene numeritos como aquí podemos ver un número arriba a la derecha Vaya porque son animaciones completamente largas, pero lo que dijo Mike también me da a creer que es sobre la canción sonríe más 2 Por eso tengo esa incógnita de saber si es para sonríe más 2 o el capítulo final de la perrería de Mike Así que como saben el capítulo final es sobre Mike.exe y bueno de momento no tenemos más información sobre esto Pero ni bien tengamos no duden que seré el primero en avisarle Espero que te haya gustado el video del día de hoy Y es así no olvides dejar tu pedazo de like y suscribirte a tu increíble canal para no perder ningún spoiler exclusivo de Minecraft Y sin nada más que decir, ten un buen día, adiós Muy buena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!